Buenos días, tardes o noches gente de YouTube, les traigo un nuevo video de PokéMMO aquí en el canal y bueno pues voy a continuar con esta serie de videos que he estado subiendo sacándole el máximo potencial a ciertos Pokémon en combates y bueno, el día de hoy traigo a este Sigilead que de hecho lo he terminado de criar el día de hoy para los que ven mis videos de la serie Pokémon Soul Random Lock pues les había comentado que he estado un poco mal y tal y bueno por eso tampoco no he estado subiendo videos de aquí del juego porque para tener que criar estos Pokémon o comprar estos Pokémon que traigo aquí en videos pues necesito farmear y conseguir el dinero para eso pero como no he estado entrando mucho y tal pues no he podido hacerlo antes así que bueno, este Pokémon es de tipo psíquico volador vamos a ver que tal nos va con este Sigilead en combates lo traigo de naturaleza modesta, le sube el ataque especial, le baja el ataque lo traigo con esta distribución de puntos de esfuerzo ojo que esta distribución es totalmente personal la he hecho yo a mi parecer me parece que está bastante bien así que puede estar bastante interesante llevarlo así a combates pero de todas maneras ustedes pueden hacer sus propias variantes y también sus propias distribuciones de puntos de esfuerzo o si desean pueden copiar aquí la mía pero de todas maneras probar diferentes distribuciones y variantes nunca está de más así que bueno, yo les muestro la mía porque tengo que darle los detalles del Pokémon que estoy llevando a combatir así que bueno, lo traigo 5x31, totalmente competitivo y lo tengo con poder reserva, onda ignia, respiro y masa cósmica este Pokémon tiene la habilidad muro mágico que pues hace que este Pokémon solo sea dañado por movimientos por ataques directos, perdón como bien dice aquí y esto a qué se refiere a que movimientos como por ejemplo drenadoras que cuando por ejemplo tú le tiras drenadoras a un Pokémon cualquiera que no sea inmune a este movimiento pues lo que hace es robarle vida le vas robando un poquito de vida en cada turno pues este Pokémon no le afecta puedes lanzarle el drenador así pero no le vas a robar absolutamente nada de vida solamente las drenadoras se van a quedar ahí pero no va a suceder absolutamente nada también es inmune por ejemplo a las trampas rocas que le viene bastante bien a este Pokémon de hecho ya que a ser tipo volador si no tuviera esta habilidad pues las trampas rocas le quitarían bastante vida ya que le pegarían pues eficaz por ser este Pokémon de tipo volador y bueno, esta habilidad le ayuda a que las rocas pues no le hagan ningún tipo de daño al sacar a este Pokémon a combates también es inmune a los efectos de por ejemplo ojo, a los efectos principales de como por ejemplo la quemadura o el envenenamiento con efectos principales a que me refiero la quemadura, el efecto principal que tiene la quemadura es que te va bajando un poco de vida en cada turno bueno, ese efecto no se va a dar en el caso de Stigilift con esta habilidad si lo queman no le va a restar absolutamente nada de vida el envenenamiento también ya sea envenenamiento normal o intoxicación pues no le va a restar absolutamente nada de vida pero ojo con el siguiente dato y es que los efectos secundarios que tienen algunos estados como por ejemplo la parálisis sí que lo afectan a pesar de tener esta habilidad por ejemplo si está paralizado puede que en un turno se quede paralizado y no ataque y aparte también le baja la velocidad en un 70% así que bueno dicho esto vamos a pasar a entrar en cola vamos a entrar en cola y vamos a ver qué tal nos va con este Pokémon en combate ah, también la habilidad Muro Mágico hace que no le afecte climas como por ejemplo la Tormenta de Arena o el Granizo así que bueno vamos a ver qué tal nos va con este Stigilift la estrategia que tengo pensada con este Pokémon es la de bustearlo lo más que se pueda y utilizar poder reserva a ver, había un ruido fuerte por aquí he hecho una pequeña pausita utilizar poder reserva tratar de bustearlo y utilizar poder reserva y también pues ir con Onda Ignea y pegarle por ejemplo a Pokémon de tipo acero que tal vez piense que no tengo nada para ellos pero sí un pequeño problema sí que tiene este Pokémon son los Pokémon de tipo siniestro pero para eso está el resto del equipo así que quiero con este Stigilift hacer bastantes cosas pero también el resto del equipo también tiene que entrar en juego así que bueno a ver aquí podemos comenzar creo yo creo yo sinceramente que aquí podemos comenzar con con Keldur vamos a comenzar con Keldur vale vale ojo que tiene un Tangela que puede estar bastante jodido lo que vamos a hacer aquí es ir con Wimsicott vamos a ir con Wimsicott no sé con quien quiera venir a lo mejor viene con Drenadoras o algo por el estilo o Somnífero ok tiene Arraigo ojo con el Tangela con Arraigo eh a ver no sé si este Pokémon aprenda Somnífero pero me parece muy interesante lo que acaba de hacer ahora mismo a ver vamos a sacar a Sihilift vamos a sacar a Sihilift vale vamos a ver qué es lo que hace poder oculto ok poder oculto fuego seguramente vale tiene Arraigo poder oculto vamos a ir con masa cósmica porque ahora se ha quedado sin poder moverse de aquí eh espero que no tenga Somnífero o algo por el estilo por favor vamos a ver con qué viene ok tiene Tóxico me sirve Arraigo Tóxico y Poder Oculto no va a tener Somnífero ya te lo digo eh no va a tener Somnífero así que vamos a ir con masa cósmica a muerte a lo mejor y se rinde aquí mi rival porque no sé por qué he hecho Arraigo sinceramente o sea y aparte no sabe qué habilidad tiene Sihilift bueno este primer combate creo que nos lo llevamos a la bolsa vale espero que no tenga Somnífero por favor bueno eh qué estoy diciendo si ya el Somnífero no me va a hacer absolutamente nada porque estoy envenenado bueno vamos a ir con masa cósmica a muerte yo creo que yo creo que se rinde yo creo que se rinde yo ahora mismo es que yo ahora mismo me voy a bustear a Maseis no voy a no voy a cambiarlo ni nada ni siquiera lo voy a matar de momento ah por cierto eh había dicho que había traído este Sihilift con Vidasfera lo traigo con este con este objeto porque la habilidad también hace que eh objetos como ese no le afecten así que así que bueno vamos a entrar en otro combate yo creo que este no cuenta eh yo creo que este no cuenta eh ah lo que estaba diciendo es que la Vidasfera eh cada vez que tú atacas eh con un movimiento ya sea de categoría físico o especial eh la Vidasfera te resta un poco de vida ¿no? pues bueno la habilidad Muro Mágico hace que eh la vida que te quita una Vidasfera normalmente pues ya no te quite nada así que está bastante interesante también eh y bueno vamos a pasar al siguiente combate a ver qué tal nos va el primero pues lo ganamos pero me parece que pues no el tipo no sabía muy bien cómo va esto de los combates no lo sé ha sacado un Tangela que pensé que iba a estar interesante pero al final se ha quedado sin nada que hacer y bueno ha tenido que rendirse y ahora vamos a pasar al segundo combate que espero que esté un poquito más interesante a ver vamos a ver qué tal entonces bueno 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 tenemos aquí un problema entre manos porque este equipo está muy fuerte diría yo a ver aquí puede comiense con Rotom vamos a comenzar con Wimsy con nosotros vale a ver este Rotom puede ser una variante de truco o puede ser una variante de restos vamos a usar sustituto para que no venga con truco ok perfecto me parece perfecto me parece muy bien ok tiene el lodo negro vale vale vamos a ir con desarme vamos a ver qué es lo que me saca ok me saca el Chandelure perfecto desarme vamos a quitarle el objeto que tiene ok restos tenía restos vale 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 vamos a ir ahora con Peliper ok ojo que tiene sustituto vamos a ir con Skaldar lo malo es que ahora va a tirar paz mental de todas maneras la lluvia está a tope ok le reventamos el sustituto vamos a ir con otro paz mental es que perdón con otro paz mental no vamos a ir con otro Skaldar lo malo es que si me cambia el roto vale bola sombra no creo que me mate de un bola sombra ahora mismo no me va a matar perfecto vale vale bien está bien está bien está bien me ha dejado muy poquita vida sí pero pero yo creo que está bien lo malo es que ahora me va a sacar al Rotom y si no hace truco hace volteo cambio vale va a sacar al Rotom ok podría sacarle al Sigilift pero es que no quiero perder la vida esfera ¿qué es lo que puedo hacer ahora mismo? es que no quiero no quiero darle restos y no quiero vamos a sacar al Ludicolo me sale bastante mal pero sacamos al Ludicolo sacamos me va a dar la mierda esa ok vamos a ir con Dance Espada no sé si haga volteo o cambio bueno ha ido con Divi de Dolor ok si tengo un turno más para usar un Dance Espada más nos vamos con Dance Espada y hacemos un puño de drenaje ok viene con Rayo vale vale lo aguanto lo aguanto lo aguanto no me jodas crítico no y aparte me paraliza no me lo puedo creer na qué mala suerte es esta un crítico y una parálisis en un solo turno nada es que esto ya es increíble esto es increíble pero además no poder la verdad esto es tremendamente increíble vamos con puño de drenaje y o o nos lo cargamos o lo cambia me lo me lo cargo ok me lo cargo no me lo puedo creer qué pesado qué pesado de verdad me hace lo aguantaba es que han visto ustedes mismos que ese crítico de ese crítico no me ha terminado de no me terminó de matar o sea me dejó en vida roja de un crítico si no era crítico si no era crítico me bajaba menos vida y si no me paralizaba yo estaba muy cómodo para meter el puño de drenaje porque ya no tenía el chandel bueno es lo que hay vamos a sacar a Sihilif vale Sihilif yo creo que voy a ser más rápido vamos a ir con masa cósmica a ver aquí es donde va a entrar en juego lo que es el tema de ok me quita bastante vida vale vamos a ir con otra masa cósmica le voy a aguantar el siguiente rayo se lo aguanto si no es crítico y por favor que no me paralice es lo único que pido vale perfecto vamos a ir con respiro nice nice bien 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 ahora el rayo me va a quitar mucho menos por supuesto con que no me paralice de verdad todo bien vamos a ir con respiro de nuevo ok este pokémon ahora mismo me puede dar la victoria solamente no quiero que me paralice es lo único que pido nada más vamos a ir con masa cósmica vale 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 perfecto de momento vamos muy bien rayo si por favor que no sea crítico ni que me paralice por lo que más quiera a ver vamos a ir con respiro de nuevo de momento vamos perfecto yo creo que ya podría ir tirando un poder reserva porque estoy a más cuatro perdón a más dos en cada defensa por cierto poder reserva funciona de la siguiente manera cada busteo o sea cada más uno le suma un 20 de potencia al movimiento ahora mismo si tenemos cuatro busteos dos en cada defensa tenemos un total de 40 no perdón es que estoy diciendo es que ni siquiera hace matemáticas tenemos un total de 80 más los 20 de base del poder reserva tenemos un bonito sin así que eso vamos a usarlo de una buena vez perfecto rayo ok vale vamos a usar respiro puede que me saque al metagross puede que me saque al metagross que me lo resiste por cuatro ok no me saca al metagross bueno yo no entiendo no entiendo vamos con poder reserva muerte ok bien 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 ojalá ojalá pude haberme angustiado pero es que no me da la confianza vamos con onda ignia esto justamente por eso traía onda ignia uff la vida que le quito amigo si no es crítico esto me va a quitar perfecto vamos con respiro de hecho soy más rápido así que el siguiente puño hielo me va a quitar basura que no me congele o sea lo único que pido es que no me meta estados nada más nice de hecho vamos con poder reserva ya de una buena vez ok se rinde es que no tiene nada que hacer de verdad sigilif es muy buen pokemon vamos a ir a por el último combate si vamos a por el último combate rápidamente y vamos a ver qué tal me va bueno tercer y último combate vamos a ver qué tal me va ahora por cierto este combate lo estoy grabando mucho después de los dos primeros que vieron que han visto ahora esto es porque quería grabar de corrido los tres combates pero pues me surgió algo al final tuve que dejarlo todo y no pude terminar de grabar así que bueno este tercer combate lo estoy grabando mucho después lo digo porque a lo mejor pues se habrán fijado que la hora está muy muy diferente así que bueno vamos a sacar a sigilif de primeras yo creo que puede estar bien ok a ver garchomp amigo garchomp vamos a ir con masa cósmica a lo mejor quieren ir con trampas rocas pensando que lo voy a cambiar ok ok perfecto perfecto esto me viene muy bien tengo onda ignea si no lo fallo me cargo de un golpe a este bonito perfecto se va a morir de un solo golpe no lo va a aguantar es por cuatro bien 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 ok más uno vamos a ver si me lo cargo de un poder reserva ok me lo cargo de uno solo perfecto vale vale comenzamos bien comenzamos perfectamente ok garchomp vamos a ir con respiro no sé con qué viene este garchomp cometa draco bueno si me va a matar porque tengo muy poca vida ya sí vale pues ok tiene vida esfera vamos a sacar a con keldur vamos con puño hielo ok viene con trampa no la verdad me da bastante igual las trampas rocas vamos con puño hielo perfecto me lo cargo de un solo golpe de hecho zikilif ha hecho bien su trabajo de hecho en los tres combates ha estado bastante bien bueno en el primero ya saben que primero pues malísimo la verdad pero en los otros ha estado bastante bien a ver psicocarga me va a atacar a la defensa física puede que lo aguante lo aguante perfecto bueno aquí con keldur ha hecho un buen trabajo también perfecto me recito a la quemadura sí aquí no sé si saque abril si saque abril voy a tener que ir con puño drenaje porque no quiero que meta sustituto que ni se me ocurra ultra puño porque de verdad a ver contra este sí que voy a usar ultra puño pero contra brilum no velocidad extrema ok es una variante es una variante física vale vamos a cara skar mori sacamos skar mori y vamos a ir con pájaro osado brilum no sé por qué sacó a brilum sinceramente no sé con qué pensó que iba a ir yo con el skar mori pero bueno brilum muerto ok vamos a ver ahora como que viene el dragonite creo que es una variante de cinta elegida ok se rinde bueno este este ha sido el último combate del vídeo espero que les haya gustado la verdad es que ya extrañaba subir este tipo de vídeos aquí al canal así que bueno el día de hoy hemos visto este zigilift bastante bueno bastante bueno con masa cósmica pues funciona bastante bien lo que si diría yo es que aquí las variantes pueden ser pueden ser distintas con este pokémon la verdad yo estoy teniendo una variante de vidasfera y como les había comentado pues los apps están distribuidos de una manera pues muy personal muy a mi perspectiva a mi me pareció bastante bien así pero bueno de todas maneras ustedes pueden probar cualquier variante de zigilift incluso pueden buscar en internet o no lo sé yo les muestro mi variante ojo yo aquí todos los todos los vídeos que hago les muestro mis variantes no sé qué otras variantes más puedan existir tal vez un atacante físico puro perdón atacante físico no tal vez un atacante especial puro o bulky en este caso yo lo he hecho así se puede decir que este pokémon lo hice bulky pero bueno siempre es bueno probar otras variantes y también otro set de movimientos también puede ser bastante bueno en este caso he traído pues a sigilif con masa cósmica y poder reserva que es lo principal que está teniendo ahora este pokémon porque masa cósmica pues lo bustea en ambas defensas y poder reserva ataca más fuerte mientras más boost tenga este pokémon así que bueno eso sería todo por este video si les gustó den like compartan suscríbanse a mi canal activen la campana para recibir notificaciones de los videos que vaya subiendo voy a tratar para poder hacer otro pokémon y la verdad no es muy fácil que digamos al menos yo no cuento con mucho tiempo así que bueno eso sería todo ahora si hasta la próxima